A partir de mañana los colombianos podrán nuevamente viajar a España. Son dos los requisitos que exige el gobierno de España para el ingreso al país o incluso si es una escala. Contar con el certificado de vacunación reconocido por el Ministerio de Sanidad Español, así como los menores de edad acompañantes. Este deberá tener la fecha de aplicación mínima de 14 días antes del viaje. Las vacunas admitidas para el ingreso a ese país son las dos dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, o única dosis de Janssen. Diligenciar 48 horas previo a la salida de Colombia un formulario de control sanitario y obtener su código QR para presentarlo en el embarque y en los controles sanitarios al llegar a España. Además ya no se exigirá cuarentena, salvo por orden de las autoridades sanitarias de acuerdo a cada pasajero y la investigación previa de sus documentos.